Tú tenías una resordera, ¿no? Sí, aquí está. ¿Y qué le hiciste a la chilindrina? Bueno, déjeme explicarle. ¿Usted no ha visto el cadáver? No, ni me interesa. A ver, pero... ¿Y si no ha visto el cadáver? Sí, o sea que ya está muerta. Porque si estando viva no hace nada, pues estando... A ver, chavo, te voy a juzgar con mi papá, que me asusta. ¿Papá? ¿Qué le hiciste, chavo? Yo nada, él se acostó solito. Papá, papá, papacito, papá. ¡Ay, chavo! ¡Ay, chavo! ¡Chavo! 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 Pero, 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 pero... ¡Me voy a pisar el cadáver! ¡El cadáver! ¡Cadáver! Seguramente se golpeó en la luta al caer. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamacito! ¡Ven! ¡Ven! Lo siento mucho, Chavo, pero tendremos que llamar a la policía. ¿Nomás puede haber matado a un animal? ¡No le digas animal a don Ramón! ¡Don Ramón podrá haber sido todo lo bestia que tú quieras! ¡En el fondo era una gran persona! ¿Que yo qué? ¡Que en el fondo era una gran! ¿No se murió? Por supuesto que no. La que se murió fue la Chirinti. ¡Chirintina! ¡No te muriste! Que yo sepa, ¿no? Mija, bueno, ¿qué clase de broma es esta? Toda la culpa la tuvo el chavo! Ay, cállense, 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 que me desespero! Bueno, pero no te enojes.